El olor a pan recién horneado ya huele en el monasterio Adoración Perpetua de Hermosillo. Con dos días de anticipación, han comenzado a preparar las roscas para el Día de los Santos Reyes. El fin de comer la rosca es comerla en familia, porque es el momento oportuno para que la familia esté unida y dar un mensaje de amor, del amor de Dios, ¿verdad? Como ven la rosca así redonda, es una forma volada, ¿verdad? Representa el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Y la fruta que tienen aquí, que es de diferentes colores, representa las perlitas que llevaban los reyes ilustrados en sus coronas. Y los colores representan el amor, la felicidad y la esperanza. Y adentro van tres niñitos en forma de niño Dios. Estos representan al niño Jesús, que dicen que el que saca al niño Dios todo el año va a estar recibiendo bendiciones especiales de Dios, porque Jesús niño los va a bendecir durante todo el año. La preparación de este postre tan especial, es un ritual para las madres adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, quienes comienzan de madrugada a preparar las roscas para atender los pedidos que les han hecho, y continuar sus actividades religiosas diarias. Cuando ya se acercan las fechas más aproximadas para la venta, ya sí le madrugamos tantito, porque pues como es un poco más tardado la elaboración de estas roscas, si la madrugada a las dos, tres de la mañana, o ya en el transcurso del día a las nueve empezamos de la mañana también. Y si no, si hay más pedidos, en la tarde también elaboramos. Primeramente pues nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Ofrecemos pues todo nuestro trabajo y ponemos en cada cosa que elaboramos, que realizamos, pues como dice usted, el amor y pues la dedicación a lo que hacemos. Este año, un reto al que se han enfrentado es la inflación y el elevado precio de todos los ingredientes que utilizan durante la preparación de las roscas. Esta vez nos sorprendimos porque fuimos a comprar la azúcar y verdad que nos fuimos para atrás porque todo está muy caro, ¿verdad? Pues también ahí vamos midiendo también la manera pues como sacar algo también para nosotros, porque si no pues, y pues ahorita tenemos que trabajarle para que lo que vamos a sacar de aquí pues sea también para solventar todos estos gastos porque pues ya ve, en una familia pues se necesita de mucho. Las religiosas hacen un llamado a la comunidad para que pruebe sus panes y conserven la tradición del Día de Reyes. Con la venta de roscas, se paga el mantenimiento del monasterio, donde las doce madres y hermanas adoratrices rezan 24 horas para el bienestar de la humanidad, de los enfermos, de los animales y del mundo entero.